Adivina, adivinanza, lo que hay en el salón De allí salen muchas cosas, con sólo dar a un botón Pero... Me gustan más los columpios, en el parque pasear O que me cuenten un cuento, mi papá y mi mamá O que me cuenten un cuento, mi papá y mi mamá Jugar, leer, quitar, correr, no importa lo que hagas, diviértete Jugar, leer, quitar, correr, no importa lo que hagas, diviértete Los dibujos animados, las películas de acción Los deportes, las noticias, todo en la televisión Pero... Jugando con mis amigos, me divierto mucho más Pintando con los colores, lo paso fenomenal Pintando con los colores, lo paso fenomenal Jugar, leer, quitar, correr, no importa lo que hagas, diviértete Jugar, leer, quitar, correr, no importa lo que hagas, diviértete Jugar, leer, quitar, correr, no importa lo que hagas, diviértete Jugar, leer, quitar, correr, no importa lo que hagas, diviértete